Hola, ¿quieres saber cómo te sentirás cuando tengas 85 años? ¿Quieres saber cómo se siente una persona que ya tiene 85 años? Puedes hacerlo si vienes a la noche de los investigadores y te ponen nuestro exoesqueleto, que te va a permitir, en un tiempo muy corto, experimentar lo que es ser una persona mayor. Hacer esto te va a ayudar a entender mejor a los mayores y sobre todo te va a ayudar a saber la importancia de cuidarte tú para llegar a ser mayor muy saltante.